Como ven, nunca había estado así en el medio de la calle y es que no hay absolutamente nadie. Se ve raro por lo vacía que está porque siempre están pasando muchas personas aquí, sobre todo personas que vienen del aeropuerto, que se encuentran rumbo allá como, no sé, 10 minutos. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Frank Amérez y como leyeron en el título, en la aventura es día de hoy, les traigo una actualización más de todo esto que está pasando en el mundo y cómo está la situación aquí en Cuba. Si han visto videos anteriores, les he comentado que cada vez que haya como una medida relevante, interesante a tener en cuenta, se las voy a compartir por aquí. Y digamos que en la última semana se han tomado medidas aquí en el país, que se me hizo interesante compartírselas, sobre todo para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Así que, una vez dicho esto, comencemos con el video. Todo esto se comentó dos, tres días atrás y sigo a ponerle rigor a partir del 11 de abril, exactamente el día de hoy que estoy grabando este video. Estas aplican para dos sectores importantes, uno es el transporte y otro es el comercio. Entonces hice una recopilación de todas las medidas que se van a estar aplicando en cada uno de estos sectores y al mismo tiempo quiero probar, quiero mostrarles mi barrio, quiero mostrarles una avenida principal que hay cerca aquí en mi casa, literal, a una calle y ver si se nota la diferencia con todo esto. Para ir comenzando, sí cabe aclarar que mi barrio se siente más vacío, más tranquilo de lo normal. Les he comentado que sí, es un barrio que todo el mundo está en la calle todo el tiempo, siempre hay música. Como que en este tiempo ya nos ve a muy pocas personas en la calle y sí se ve bien marcada la diferencia. No solamente en la zona de adelante, sino también en toda la zona de atrás. Toda esta zona de aquí igual se logra ver muchísimo más tranquila. Ahora, vamos a comenzar con cada una de las medidas. Esta vez vamos a empezar por la parte del comercio y vamos a dejar para afinar todo lo que es el tema del transporte. Les voy a comentar cada una de estas medidas y quiero que ustedes me vayan diciendo su opinión ahí abajo en los comentarios y qué opinan de todo esto. Que sea como un intercambio, yo les comparto la información, lo doy en mi punto de vista y ustedes creo que también hagan lo mismo para saber qué tal, así que vamos a comenzar. La primera de todas las medidas en el tema del comercio dice que las unidades comerciales exclusivamente va a ser para la venta de alimentos, de productos de aseo, de higiene y de canastillas, así como comercializarlos. Y se paraliza la venta del resto de los surtidos. Asimismo, dice que las cajas registradoras de las tiendas van a estar habilitadas solamente para la venta de estos productos. De este tema, sinceramente, no les voy a opinar. Les voy a dejar un video que hice de cómo están los supermercados y los centros comerciales y las tiendas aquí en Cuba. Entonces, si eso estaba así, no quiero imaginarme cómo se van a poner ahora las tiendas. Creo que va a ser aún peor. Y a esto, asúmenle que desde el día de ayer, 10 de abril, todos los grandes centros comerciales cierran. ¿Sabes? Se prohíbe la venta en estos lugares por la cantidad de personas que pueden llegar a ir. Entonces, creo que al final es peor porque los lugares que son más pequeños, aunque estén divididos por todo el lugar, van a ir muchísimas más personas y van a estar más juntos. Entonces, no sé cómo va a funcionar todo esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Otra de las medidas importantes también es que todos los lugares que tengan servicios gastronómicos se suspenderán de todo y solamente pueden funcionar para llevar. Y estos van a funcionar solamente hasta las 8 de la noche. Así también, como muchos lugares que su servicio eran 24 horas, va a ser reducido a 12 horas solamente. Así también prohibieron la venta de bebidas alcohólicas en todos los lugares gastronómicos. Solamente se puedan comprar en los lugares que se consideren ideales y así también como en las tiendas o algunos lugares donde se irán a vender. Porque posibles centros gastronómicos no es que haya tampoco todo el tiempo, pero hay que ver cómo se va moviendo todo esto. Como les dije al principio del video, las medidas no solamente se tomaron en todo lo que tiene que ver con el comercio, sino también con el transporte. En el tema de transporte se van a suspender todo que sea transporte público, transporte del Estado, que son estatales, y transportes privados. Entonces, muchas personas se empiezan a preguntar que si viven como en zonas aisladas, cómo van a hacer para ir a comprar comida a los lugares que de por sí van. Bueno, hay zonas que están como que muy alejadas de todo. Les pongo un ejemplo, donde yo vivo en Mariana o si quieres acceder a lo que son como mercados donde puedas comprar pollo o cosas así, tienes que caminar prácticamente un kilómetro hasta la avenida 51. Entonces, no nos queda tan cerca. Pero tampoco tenemos que usar el transporte público. En todo caso, hay personas que sí tienen que moverse a lugares muy puntuales, y de por sí no es que haya siempre en todos los lugares, entonces tienes que ir buscando por qué parte de La Habana hay. A raíz de esto, dieron respuesta como que se iban a poner diferentes puntos para que les fuese accesible para todo el mundo. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo no sé con certeza si realmente vaya a funcionar así. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con todo el tema y todas las medidas del transporte público, que creo que son de las más importantes. Con todo este tema del transporte, creo que la primera de todas las medidas y es la más interesante, es que se paraliza todo lo que tenga que ver con el transporte en la isla. Ya sea transporte público, transporte urbano, ya sea carros de empresas del gobierno, de carros privados, de taxis, de boteros, de visitaxis. Así también los traslados intermunicipales. Como que ir de un municipio al otro, si quieres ir de mariana o pedado de playa desde octubre, todo eso va a estar paralizado también. Me quiero preguntar, todas las personas que aún sus centros de trabajo siguen funcionando y que se tengan que mover, que viven en municipios distintos, me imagino que los manden para su casa o no sé cómo harán hasta ahora. Las medidas empiezan a partir de hoy, entonces a medida que se empiece a desarrollar todo eso, ya les contaré más adelante qué tan efectivo fue y si realmente se aplicó, como dicen. Otro tema importante también ha sido el uso del nasabuco. Dicen que los medios de transporte que queden funcionando, como que es obligatorio el uso de este y el uso de agua con hipoclorito en las manos. Es como un gel activo anterial, algo parecido así, que es agua con cloro. Muchos de los videos anteriores que salí a las calles, siempre veías a todo el mundo en la calle con nasabuco y a las personas que no lo tenían, como que sí te cuestionaban. Una vez yo salí como a una calle de mi casa y no lo tenía puesto y me hicieron virar para atrás una persona. Entonces creo que por ese lado está bien. Muchos de los nasabuco siquiera que se están utilizando realmente filtran el virus, pero por lo menos una medida de prevención que se está tomando. Y ya por último a todos los trabajadores por cuenta propia que trabajen en el sector de transporte, como que se les va a suspender la licencia operativa para poder trabajar en las calles. Entonces no pueden brindar servicio de tal sin ninguno y tienen que estar en sus casas. Así también hablaron que no van a tener que pagar los impuestos o cualquier otra operación relacionada con esto hasta que no cesen los casos o que ya se pueda salir a las calles sin ningún problema. Como les comenté al principio, vamos a salir a la parte de atrás para que vean, ya que esa zona ahí es una avenida principal. Quiero que vean. Si recuerdan este video aquí, fue donde Dios estuvo montando bicicletas. Quiero que vean, toda esta avenida de aquí se llama 114 y mi prima está diciendo que, ¿sabes? Se ve raro por lo vacía que está porque siempre están pasando muchas personas aquí, sobre todo personas que vienen del aeropuerto, que se encuentran rumbo allá como, no sé, 10 minutos. En realidad es súper cerca, quiero que vean. O sea, pasa, no sé, una moto o un carro a cada ratico, pero no ves a nadie, ¿sabes? Y de por sí no hay nadie en la calle tampoco. Como ven, nunca había estado así en el medio de la calle y es que no hay absolutamente nadie. Esta de aquí es mi prima que me acompañó, pero vean, absolutamente nadie. Incluso esta zona aquí atrás, como bueno, es que como no hay nadie, por lo menos puede salir por la tarde a coger un poco de aire. Y es donde Dios estaba saliendo a montar bicicletas porque, ¿sabes? Están todo el día encerrados en la casa, por lo menos tienes una parte de atrás que lo que hay es una fábrica y no hay nada. Entonces, tampoco hay gente en la calle todo el tiempo y por ese lado súper bien. Pero quiero que vean, con todo esto de que ya no está funcionando el transporte público, vean cómo se ve toda la calle. Mi prima está diciendo que parece que vivimos en el campo, pero es que sí se ve. Creo que ahora, de todo el tiempo que vamos aquí, es que vienen pasando dos carros y uno es de tal, sí, vean. Ahí está. Entonces ya les digo, sí se ve bien marcada la diferencia. Déjenme saber abajo en los comentarios qué opinan todo este tema de la regulación del transporte y las nuevas medidas. Y quiero saber tu opinión, así que ya saben, yo voy a tratar de mantenerlos al tanto con todo lo que vaya pasando. Esto ha sido todo. Igual mis redes sociales en la descripción. Hasta entonces, chao, chao. Gracias.